Tengo que ir a Thrills with Frills Está en el centro comercial Listo, queremos ese Así es, ¿dónde está el brutal? Yo necesito verlo ¿Dónde está? Que me dé una de diada Es como Castiel, gente Tenemos a nuestro Castiel Primero, amigas, que chicos Me encantan estas fichas Seguro que hay muchas más por ahí Vámonos Debería ir a buscar la respuesta Que sí Primero tienes que acercarte al maniquí Que tenga puesta la ropa que te gusta Tengo que encontrar la colección Tresors Ok, maniquí que me guste Ok A ver, ese no me gusta Hola ¿Usted también me está Este, ligando? Hablar con dependiente ¿Es gratis? Para probarte una prenda Céntrate, princesita bonita Queremos algo de la colección Tresors Probar moda A ver ¿Me puedo probar tus manos en mi cubillo? Estupendo La colección Tresors Puedo escoger el tipo de prenda Puedo escoger el tipo de prenda que quiero Seleccionando Chaqueta, camiseta, falda o pantalón Su cara de perra Pusando el botón X para iniciar la compra Princesa bonita, dice A ver Aquí ya nos podemos poner buchonas Ay, bien chacalosas La delicada le dicen Le cuentan A ver Este no Porque soy como Flash Miren que pose Miren que pose Miren que pose A ver Vamos yendo Esta 35 Dios mío Mirenla La segunda Vamos a ver tantito Nada, es que estamos igual de planas ¿No? Estamos en modo putona Pero un poco planas Un poco planitas ¿No? Como la su No podemos escapar Escapar de eso Divina A ver Esta es la que traigo puesta Entonces Esta gente ¿Les gustó? Sacando culo Tenemos limones No melones Va Ay, que perra Me veo Vamos a ver el pantalón Oh Pero mírela A ver Once anuncios ¿Qué? Neta Chani Pero si ya lo cambié Twitch No mames Así combina Este me gusta Vamos a ver más Esto es más como Tipo Abril Avigne Regresó Chani Tanque Pobres Somos una novia puta A ver este último Este también me gusta ¿Eh? Somos unas prometidas Estoy viendo anuncios de condones Ayuda ¿Esa? ¿Les gustó esta o esta? ¿Cuál? ¿La blanca o la negra? ¿Se siente la blanca? Estoy entre las Es que la negra me gusta Porque tiene los zapatitos Como azulitos La negra Y me gustaba la blanca A ver ¿Quién dice que la blanca O la negra? Porque voy a comprar La negra ¿Votación la negra? ¡Ya la compré! ¡Perdón! ¿Te pidieron un chiste Neta? ¿Hay que irán otro chiste Malo? Ahí les va Estos chistes Que estoy buscando Están muy feos Me compraré el juego Para poner la que yo quiera Española 2500 Compro la negra Ok Ahí les va Ahí les va El chiste ¿Mamá? No, este no ¿Cuál es el café Más peligroso Del mundo? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es el café Más peligroso Del mundo? Pues El expreso ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué chiste Más chingón? ¿Otro chiste así? No puede ser Pero ya lo cambié A ver Lo voy a disminuir Lo voy a disminuir Un poquito más Pero se supone Se supone Que ya lo había Desminuido Pero tú estás Haciendo lo que te dan Los cojones Diría un español ¿Dónde está? Mientras tanto Se le va La pierna Bueno A ver Espérame Nada más muevo algo Y ya Listo Los zapatos A mí A mí Sí Me gusta A mí Sí Me gusta Porque No me quieren Pero Chloy Está drogada Hija No puedes hacer eso Chloy Está drogadísima Combinado de gordo con la blanca oh, miren aquí, me puedo subir súbete hija de mía hay otra moneda allí ¿dónde? que sí, cállese señora ¿y qué me dice el dependiente? es gratis, ¿verdad? qué guapo estoy de acuerdo pero si la mayoría escogió la negra que sí he vuelto yo, sí, en serio y no se puede cambiar pero es que como tres personas dijeron negro y solamente tú dijiste blanco yo Chloe, Jay, Shasha ¿a quién le hablamos? a la Chloe, es que está más drogada ella ahora puedo pedirle que venga somos dos vienes y quedamos se me es enviado ¿y ahora qué? ¿le puedo apreciar a Jade? ah, ya no es que se me acabaron los datos ¿puedo ver las fotos? ¿por qué no me deja ver mis fotos? ¡ay no, ahora estoy drogada! ahora estoy drogadísima estoy escuchando como la música se revierte está drogadísima la Chloe la Chloe está drogadísima princesa bonita que tiernas así se decían creo, ¿no? siempre a ver, voy a por mi mi pinche de esta no me puedo ahogar y ya suicidar ya de la verga ¿cómo que cógela? no digas mamadas Chloe sé que estás drogada pero no digas tanta mamada uy necesito ir a Citilux ¡que sí, niña! ¡que sí! aquí está enfrente no está por aquí cerca está aquí enfrente, niña Chloe, de veras estás bien drogada quiero el treasures a ver, aquí hay una monedita hola señora disculpe me agarré una moneda no se la robé señora disculpe sigo caminando normal bueno, no, no está normal es que estoy drogada